Hola, queremos probar la comida vegetariana. Hola, muy buenas. Pues estáis en el sitio ideal, así que adelante. Gracias. Vamos a hacer una ensaladita de primero, si os parece. Una ensalada con una mezcla de lechugas, tenemos unos canónigos, le vamos a poner un poquito de tomate cherry, frutos secos, nueces, pasas, aceitunas y un poquito de cebollita morada. Y vamos a hacer una vinagreta de mostaza con miel. Pues vamos a coger las lechugas. ¿Qué es lo que debe tener siempre la lechuga que escogemos para una ensalada? Y más en un restaurante vegetariano. Hombre, que tenga buena presencia fresca, que esté la hoja bien tersa, no esté arrugada. Mira, le vamos a poner unos tomatitos cherry. ¿En qué se basa esta cocina vegetariana? Bueno, la cocina, la comida vegetariana en general, pues se trata un poco del respeto por los animales, ¿no? Entonces, no usar ningún producto o ningún animal en la elaboración. Hay diferentes tipos de vegetarianos. Es el vegetariano, digamos, normal. Luego hay lactovegetarianos, que toman leche y huevos. Hay, o sea, lactovegetarianos, solo leche y vegetales. Hay ovolactovegetarianos, que tomarían leche y huevos y vegetales. Hay veganos, que solo toman vegetales, ningún producto derivado de animales. Es decir, tampoco tomarían huevos, leche y ni siquiera miel, por ejemplo. Aceitunas negras. Y, como os digo, vamos a hacer una mostaza, o sea, una vinagreta, perdón, de mostaza y miel. ¿Qué le pones a esta vinagreta? Mostaza. Te vamos a poner un par de cucharaditas. ¿Se puede disfrutar de la cocina, de la comida, siendo restaurante vegetariano, respetando y evitando todo lo que provenga de un animal? Por supuesto, por supuesto. La comida vegetariana en general suele ser más imaginativa y sabrosa. Muy colorida. Le ponemos unas cucharaditas de aceite y le vamos a colocar un poquito de miel. ¿Qué le falta a esa salsa? Esto es un poquito de vinagre balsámico. Y le ponemos un poquito de sal. Lo batimos con un tenedor o con un batidor pequeño. Le ponemos la salsa por encima. Y, bueno, tenemos la ensalada lista para comer. Queremos conocer más platos de este restaurante vegetariano. Muy bien. Pues, si queréis, hacemos una pasta.